Si no me equivoco, es hijo de Fabián O'Neill, nació en Canilones, el querido O'Neill, el número 10 de Central Español. Vamos a averiguar ese dato porque la verdad que, bueno, va muy bien el pibe, ¿eh? Sí, y usa la 10. Y usa la 10, obviamente. Y bueno, avanza el otro número 10 que tiene, y mirá cómo habilitan por ese todo derecho, tienen que salir a cortarlo, bueno. Bueno, se venía con todo, se venía con todo el jugador Joaquín Rodríguez, el otro Joaquín Rodríguez, ¿no? El del equipo Mar de Fondo. Y bueno, recupera la pelota Tuin. Tuin con la pelota, abre por ese derecho para Joaquín Rodríguez que está movido. Levantan la pelota, vienen a buscarla por ahí a Inés. A Inés se le dio para Hernández, le puede pegar, le pega el arco. ¡El rebote está mal! ¡Gol! ¡Gol! De Mar de Fondo. Le dije que estaba más cerca, Mar de Fondo, el gol. Vino un desborde por la derecha. La pelota vino al centro de la muerte. Y se metió con todo. Para sacudir la red. El jugador de Mar de Fondo. Estoy por confirmar, porque no veo lejos. El número 21, jugador. Mirá quién. Mirá quién vino a hacer el gol. Mirá quién vino a hacer el gol. Joaquín Avilés. Que lo festejan acá en Uruguay. Lo festejan en Chile, en todos lados. Joaquín Avilés. Mar de Fondo, uno central, cero. Gran jugada del número 21 de Joaquín Avilés. Que la agarró, la protegió, la colocó para el sector derecho. Para que suba el número 23, el futbolista Ferreira. Le pegó de tres dedos, cruzado al arco, defendido por Emiliano Colujo. Da rebote el ex arquero de Rentistas. Y entra por el medio, el que había ingresado. Entre el 14 de Arroja y el 21, Avilés. Fueron los que la abandonaron adentro. Creo que la terminó siendo el 21. Joaquín Avilés. Abre el marcador en 20 minutos de este primer tiempo. Gana Mar de Fondo, 1-0. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.9.com.ar Vamos a ver, que nadie mete la mano. Mirá el arquero, va a salir a atacar la pelota, eh. Va a tocar en cortas el arquero, le pega el arco, gol. Gol de Central Español, el número 11. El número 11 lo hizo Facundo Sosa. Y la dificilísima atajada de esta jugada. Amigas, amigos, Facundo Sosa la manda a guardar. A los 27 minutos aproximadamente del primer tiempo. Bueno, 28, ¿no? 28 minutos, Facundo Sosa. Y no es jugar rarísima. Bueno, la colgó bien, le pegó bien Facundo Sosa, eh. 26 minutos de este primer tiempo. Un tiro libre. Y después de una novela. 4 minutos para tirar ese tiro libre. Y había que decidir. Había que tener cabeza fría para definir. Y lo hizo el número 11. Facundo Sosa, después del gran pase. La gran invitación del número 10. De Franco O'Neill. Y la colocó al ángulo izquierdo del arco. Defendido por Alexandre Castro. Empata rápidamente Central Español. Y el clásico está igual que al principio, pero con goles. Bueno, amigos, amigos. Estamos en vivo. Afuera son de palo. En vivo. De afuera no son de palo punto com. Y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989 punto com. Bueno, y ahora tiro el lío a favor del equipo de Mar de Fondo. No nos dan tres, güey. Se dan todos arriba, eh. Quien te ya no puede en el segundo. Va a levantar la pelota Joaquín Rodríguez. Está divertido el partido, eh. Está divertido, eh. Está divertido y arrancó a... A chusviar. Por favor, no me digas eso. Arrancó a churrascos. Levanta la pelota Rodríguez. De Mar de Fondo. Le decía que podía venir acá. Pueblo de arriba las torres subieron todas. Impresionante la definición de cabeza. Ya vamos a confirmar quién entró solito, eh. Amigas y amigos. Matías Peña. Matías Peña, amigas y amigos. El número tres, dijo yo. Entro acá a la cabecilla. Amigas, querida. Clásico caliente. Mar de Fondo dos. Central uno. Qué cabezazo. Cómo saltó, eh. Pero en siete minutos se cambió todo. ¿Por qué? Porque a los veintiuno había abierto el marcador Mar de Fondo. A los veintiséis había empatado Central. Y en veintiocho minutos, Matías Peña. Gran centro y gran cabezazo del número trece. Lo da vuelta nuevamente. Vuelve a ganar Mar de Fondo. El equipo local acá en el Parque Ancap. Gana. Gana Mar de Fondo. Gana Labrinero. Dos a uno. Los de afuera no son de palo punto com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989 punto com punto bar. Ya te digo quién es. El dieciocho, Luis Caicedo. Caicedo, el colombiano. El ecuatoriano Caicedo. Estás jugando el ecuatoriano Caicedo en Central Española, amigos. Levanta la pelota. Hacen profundidad. Cabecian. Viene para Tubín que tira manillas. Cuidate Tubín, eh. La pelota viene para acá de Isla. Mirá. Le mata el arco. Saca del fondo Tabárez. Ahí se enreda con la pelota. Le pueden pegar el arco. Rebota la pelota. Cabezazo. Se viene Central. Bueno, levanta el centro. Levanta en centro. Segundo paro. Cabezazo. Se cae un hombre. El otro cabezazo. Y está a gol. Goldes, Central Español. En el segundo palo. Caicedo. Caicedo. Amigas, amigos. En el rebote. Caicedo la manda a guardar. Bueno, a ver si fue Caicedo o no. En definitiva, en el segundo palo. Amigas, amigos. Goldes, Central Español. Que empate el partido. Es una jugada aislada increíble. Le roban la pelota a Tabárez. Se abre la pelota por el sector derecho. Levanta en centro. En el segundo palo. Entra a cabecear. No sé si fue Caicedo o fue Fernández. En definitiva, parece que fue Caicedo. En definitiva, vamos a ver quién fue. Amigas, amigos. Está entre Caicedo y Fernández la cosa, eh. Creo que fue el número 20. Para mí, le sabe Masulo. Fue el 20. Masulo. Masulo. Amigas, amigos. La manda a guardar. Empata el partido. El clásico está 2 a 2. Bueno, viste que los goles no se merecen. Se hacen. Bueno, una jugada aislada. Es una pelota que le roban a Tabárez. Había jugado un gran partido. Abren por el sector derecho. El centro. Segundo palo. Y empata Central Español. Aquí en el Park and Cafe. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.9.com.ar Revolución 98.9.com.ar Revolución 98.9.com.ar La radio del hincha. La radio del hincha. Revolución 98.9.6. Revolución 98.9.0. Revolución 98.9.5.